La entrevista con Pedro Ferriz de Conn. Central FM. Equilibrio. Cuando en un país hay la percepción de que se rompe la ley, tiene que haber una iniciativa de la sociedad para denunciarlo. Y entonces empieza a proceder, desde el punto de vista jurídico, algo. Esto lo saben muy bien los estudiantes de derecho, los que han estudiado el derecho, y los que están estudiándolo. Y me encanta, me encanta que Miguel Alfonso Mesa, como estudiante de derecho, haya tenido los arrestos para denunciar a Yasmín Esquivel, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo apócrifo y plagiado de su tesis que le diera la titularidad. Y te saludo, querido Miguel, y además te auguro mucho futuro. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Pedro. Buenos días. Un gusto estar contigo. ¿Qué edad tienes? Perdóname que te lo pregunte. Bueno, tengo 25 años. Soy estudiante todavía, pero ya casi terminando. Sí, pero no eres fósil, ¿verdad? Un poquito ya. ¿Ah, sí? ¿Cuántos años llevas en la carrera? Fíjate que llevo 6 años. Primero empecé con ciencia política, luego me cambié a derecho, y bueno, pues la verdad es que por dedicarme también al trabajo y a estas cosas, es que he ido un poco más lento con la carrera. Bueno, pero has cursado dos carreras. O sea, primero empezaste con una y luego hiciste el cambio. No lo sumes. O sea, porque, bueno, en tu vida universitario, estuviste en una y estuviste en la otra. Dos de mis tres hijos hicieron lo mismo y no les acumulo nada, ¿eh? Y a ti tampoco. Pero, en fin, el hecho es que viste el asunto de Yasmín Esquivel y dijiste, bueno, pues aquí lo que tiene que proceder es una denuncia para que pase algo. Y lo hiciste. Pues sí, es que mucha gente exigía en redes sociales que la UNAM y que la Suprema Corte se pronunciaran respecto a la ministra Esquivel, pero pues existen acciones jurídicas para obligarlos a pronunciarse, como son las denuncias. Otra gente planteaba otras estrategias jurídicas y, bueno, me dio la labor de investigar cuál era la que podía tener más efectos. También se habla de la posibilidad de presentar, por ejemplo, amparos en contra del nombramiento de la ministra. Pero esto, por razones muy técnicas del juicio de amparo, no funcionaría. Y pues me di cuenta que, en realidad, la estrategia más eficaz era denunciarla ante la Suprema Corte. Primero, la denuncié en diciembre en el sistema de denuncia que tiene en Internet la Suprema Corte. De hecho, en ese momento, pues invité a otros ciudadanos a que también lo hicieran, porque es un sistema muy fácil de usar. Uno se mete, ingresa su nombre, los hechos denunciados, a quién está denunciando, y con eso debería ser suficiente para que inicie una investigación. Y en redes sociales, decenas, si no es que cientos de personas, también compartieron la fotografía de que, pues, habían presentado su denuncia ya. Entonces, esto se convirtió en una acción colectiva. O sea, somos decenas y no es que cientos de ciudadanos que estamos exigiendo esto. Nada más que, pues, pasaron varias cosas importantes. Una es que no había habido respuesta de la Suprema Corte, ni un correo acusando el recibo de las denuncias, ni nada. Esto, pues, yo opino que es porque es muy deficiente su sistema de denuncia electrónica. Pero por el otro lado, salió ya la resolución de las autoridades de la UNAM, donde determinaron que la ministra efectivamente plagió su tesis. Entonces, me pareció importante denunciar con esa prueba también. Pero además, eso implica que la ministra cometió otras faltas. En la sesión del 2 de enero, la ministra afirmó que no había plagiado su tesis. Y que todo esto se trataba de un intento de los poderes fácticos por terminar con su candidatura. Bueno, eso implica que mintió ante el Pleno de la Suprema Corte. Y eso es una falta a la ética judicial que debería tener. Y por otro lado, otra mentira muy grave es que ella denunció al ciudadano al que le plagió la tesis, al licenciado Báez. Y afirmó ante la Fiscalía de la Ciudad de México que ella había sido la víctima de plagio. Esto significa que ya no solo es el plagio, sino también la posible comisión de delitos. Declarar falsamente ante una autoridad es un delito. Ya viste que también el notario, que solamente dio fe de la firma de Báez, es el que dice, oye, pero yo no tengo, yo no avalo el contenido como lo dijera ella. No, yo avalo la firma. Sí, firmó él, sí, es él. El contenido es de quien firma, no es mío. Yo doy fe nada más, ¿no? Claro, que ahí podrían haber varias irregularidades porque también se supone que ella llevó este documento. Y luego el licenciado afirma que él no firmó eso. Eso significaría que es un documento apócrifo. Entonces, a quien le mintió fue al público, diciendo que el notario había certificado algo que el notario no certificó. Pero por el otro lado, posiblemente habría falsificado un documento para llevárselo a ese notario. Bueno, fíjate, imagínate que algún día, que no lo dudo, llegaras a usar una toga y un birrete y fueras miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La responsabilidad de decir, avalo este fraude o repruebo este fraude y entonces voto en contra de la presencia de esta mujer como ministro de la Suprema Corte. Esto, desde mi punto de vista, tendría que ser el pensamiento de todos los integrantes de la Suprema. Ahora, si hay compadrasmos, hay compromisos, hay, en fin, pero un ministro de la Suprema debe saber lo que acabas tú de plantear, lo debe de saber. Y al ignorarlo, pues el que calla otorga y el que avala más se hace cómplice. Entonces, si la dejan como está, pues entonces es una contaminación a la Suprema en su conjunto, ¿no? Sí, mira, yo confío en la nueva presidenta de la Suprema Corte, en la ministra Norma Piña. Ella va a ser la primera en resolver sobre este asunto, porque ella tiene que decidir si se abre la investigación o no. Después de que ella decide eso, inicia una investigación de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Suprema Corte. Y una vez que concluye esa investigación, tienen que hacer la acusación ante el Pleno. Y ahí es donde tienen que votar los 11 ministros y ministras, excepto la ministra en cuestión, la ministra Esquivel, que pues obviamente debería excusarse de resolver sobre su propio asunto. Ahora, no quiero decir que no es un tema complejo. No hay precedentes de cosas por el estilo. Por ahí algunos abogados me contestaron en redes sociales algunos argumentos con los cuales podría defenderse la ministra. Tienen razón en que no es un tema claro. Es un tema que debe estudiarse, que posiblemente si llega al Pleno de la Corte haya discusión, pero por lo menos del análisis que yo hice, sí puede ser sancionada la ministra. Todos sabemos que tienen fuero constitucional, pero este fuero solo los protege en materia penal, no contra una investigación de responsabilidad administrativa. Ahí está explicada en la denuncia que además compartí públicamente, ahí está el PDF, para que todos puedan ver estos argumentos. Y bueno, te digo, yo otra vez confío en la ministra presidenta, y también para este caso que ha sido tan claro para toda la sociedad, donde ya hay una resolución de la UNAM, donde es una mentira que está a los ojos de todos, pues que los ministros van a resolver como deberían hacerlo. Por supuesto que sí, además vas a sentar jurisprudencia con esto. Y yo creo que en la vida, en términos jurídicos, nada es imposible bajo el peso mismo de la argumentación. Esa es justamente la esencia del ejercicio del litigio y del derecho. Y pues yo creo que tus argumentos, los que aquí has expuesto, pues tienen un peso contundente, que sé perfectamente bien que si pesa la verdad, pues se inclinará el fiel de la balanza hacia tus argumentos. Y esto me da mucho orgullo que haya jóvenes como tú, de verdad te lo digo. Es más, ya tienes un cliente. No espero muchos conflictos para el futuro, pero si algún día me pasa algo, ahí apúrate porque te voy a buscar. No, esperemos que no pase nada, pero con mucho gusto, Pedro. Muchas gracias. Fíjate, ya saliste hasta con cliente y todo. Te mando un abrazo, querido Miguel Alfonso Mesa, y te deseo todo lo mejor. Y yo estoy seguro que tus padres deben estar muy orgullosos de ti. Yo lo estoy. Gracias por estar conmigo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo y gracias por el espacio de nuevo. Pedro Ferriz de Conn. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. Marcando el cambio que México necesita.